ahora debería escuchar no estoy seguro a ver si algunos de los que están por aquí nos pueden decir por el chat si se escucha bien confiamos en ticatos entonces a ver si estamos ahora con el audio de la cámara llevamos dos programas el primero si era eso lo que queríamos era conectar con la gente en yemen venezuela honduras para que nos explicas en la situación y establecer un poco si es que estábamos estamos preparando el programa de tal forma que se podían conectar a través de discos y entonces podemos hacer entrevistas por latinoamérica pero hemos tenido un problema con esto además deberíamos además deberíamos de analizarlo y solucionarlo gente en grecia que ya como esto es un programa cutre y retrovisado así que bueno presentarte porque ahora mismo te está bien para la gente hola copa me llamo roberto es sin alcohol voy a tener que poner esto porque no sé si se lo está escuchando bueno parece que sí si se escucha además se tiene que estar escuchando mucho ruido de fondo porque hay una fiesta aquí creo creo que se ha perdido la fiesta si venís aquí a la ivo pues que sepáis que hay muchas actividades y asambleas y estamos aquí bastante gente también apuntaros a los turnos vamos a explicar un poco la actividad que hay en la ivo ¿no? si por ejemplo o sea hay gente que está en casa que sepa lo que se está perdiendo entonces también para dar envidia a la gente de escuela también sobre la necesidad de centros sociales mira hoy en la ivo hay un taller del Letralab de estrategias oblicuas ¿qué es eso? pues habrán dicho en Letralab esto está en el aula 3.8 o sea que están aquí al lado están aquí al lado para mí luego hacerle una visita una visita sí, a ver si funciona el Jitsi sí 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 de todas formas tenemos ahí también planteado hacer algún curso de cocina como la gente de cocina sí, la cocina comunitaria hoy también hay una presentación de SuperCop que para quien no lo sepa es un supermercado cooperativista, entiendo y esto se va a hacer en la sala 2.10 en la segunda planta esto empieza a las 7 y media o sea que ya ha empezado luego también ah bueno esto ya está en el 25 o sea el 25 que es 25 de junio, martes hay una asamblea abierta contra las casas de apuestas es un problema que tenemos aquí en Madrid ahora mismo bueno y hoy se supone que tiene que estar carne cruda también por ahí dando una vuelta está haciendo un programa desde aquí y creo que hay actividades también en el patio de Santorini que van a hacer conciertos acústicos y en la terraza que están empezando a hacer las actividades de verano de la India que se están haciendo cine en la terraza poniendo alguna peli, no sé si trabajan en el taller ayer por la noche había película hoy también o están ahí comentando cine de verano no sé, a ver si nos dice alguien por aquí como va la cosa no lo sabemos muy bien bueno y de qué colectivo eres tú Roberto? yo soy un poco de todo estoy en varios sitios estás en varios de aquí de la INGO? en la INGO precisamente de mi luna pero vamos, la vine a hacer he colaborado y estuve en el Patio Maravilla en el Patio Maravilla en el Patio Maravilla es un poco de apoyo de todas las luchas un poco de apoyo en todas las luchas lo que más he colaborado es en la paz en la paz en la desahucia en toda la parte financiera ayer estuvimos con Oscar con un compañero de aquí que estuvimos hablando de las titulizaciones pero es un río que nos vea o sea que tenemos que... bien trozo que grabasteis y... es complejo pero para que si lo explicas un poco más sencillo si es lo que hemos dicho que vamos a preparar un guión y un poco esquematizado y tal para poder... lo de eso y hoy en Montiret también hemos estado hablando con Monza hace un ratillo un tema también de expropiación de las viviendas de un banco y bueno hoy lo que teníamos pensado hacer era sobre todo el tema del Discord así que nos queda un poco... un poco de negocio para mañana pues... entonces que hacemos nosotros seguir hablando hay muchos temas yo creo que también podéis ir preguntando en el chat que tenemos en el canal de Youtube vamos a estar 24 horas por aquí y estaremos a veces solucionando problemas técnicos para dejar esto más fino pero... vamos a estar aquí entonces... también si queréis alguna cuestión sobre programación en la propia ingobernable o que no sepáis que hay un día en concreto pues también nos podéis preguntar a través de aquí en el chat de Youtube y bueno y si queréis participar también con alguna pregunta sobre la materia que estamos hablando en ese momento pues... es una buena herramienta ¿no? para... yo quería... un par de cosas porque yo estoy en el colectivo de... de personas migrantes de Canal Migrantes Canal Refugiados que se llamaba antes y se va a hacer en agosto la No Border Camp entonces... para quien no lo sepa nosotros estuvimos en... en... en Grecia en la... no sé si fue la primera o la segunda No Border que se hizo pero lo que se hace es que se ocupa un campus de una universidad eh... por mucha gente que viene de... de toda Europa y... lo que se hace allí es eh... un poco de reivindicación por el tema de las políticas migrantes eh... que tiene ahora mismo la Europa Fortaleza y todo esto y... jornadas de... convivencia de que... se busca... o sea... se pasa por todos... eh... centros de personas migrantes por los... eh... campos de refugiados por todos lados y... se coge a toda la peña que se pueda de allí se lleva... se la lleva al campus donde está toda la gente acampando y todo eso y se prepara comida eh... se preparan talleres se preparan un montón de cosas y este año se va a hacer en... 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 en Holanda, ¿no? en Holanda es lo que se va a hacer entonces buscarlo eh... buscar la información por ahí la No Border Caps 2019 porque... está muy bien nosotros como... este año vamos a estar allí otra vez Yo este año me toca... eh... seguir luchando bueno... debido un poco a la situación que hay de falta de libertad de presión y... eh... el encarcelamiento de Assange pues bueno... se me toca ahí... eh... hacer... voy... me tomo en huelga de hambre el 2 de julio y me haré de Estrasburgo a Bruselas andando en huelga de hambre acompañado por... por varias personas de Alemania varios activistas de Alemania y... de aquí España y Cataluña y... bueno... pues eh... vamos a hacer la ruta que serán cincuenta... calculamos que es de unos cincuenta o sesenta días ¿cabais hacer una marcha de Bruselas? de Estrasburgo a Bruselas de Estrasburgo a Bruselas de Estrasburgo a Bruselas que empieza el 2 de julio y... bueno... pues iremos al principio 10-15 kilómetros al día y luego ya por más lentillos entonces... bueno... eso es huelga de hambre y... y... y bueno... está ya... te huele a la hambre de Estrasburgo a Bruselas de Estrasburgo a Bruselas y bueno... hay... algunas muy cortas de... de inanición como... de... 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 Y bueno, lo que reclamo es que no hay mucha vigilancia. Aquí en Madrid, por ejemplo, sí, aquí en Madrid enseguida me vinieron los del SAMU, me tomaron notas, me vinieron al día siguiente para preguntarme si seguía o no. ¿Y las reivindicaciones de la marcha qué vais a hacer? Contra la opinión de una persona. Cargo representativo da igual, al final si eres un cargo representativo, si eres... Digamos que hay una persecución a una línea concreta ideológica, que no la hay en otros lados, en otros supuestos. O sea, es claramente contra una línea ideológica concreta. Y que es justo la que permite o la que puede facilitar que haya una democracia directa, otro tipo de democracia o un cambio de sistema. Entonces, digamos que para proteger ese sistema que hay actualmente, a nivel global, pues en los estados se reprime. Para que siga manteniéndose ese sistema que tiene cada estado. Vale, pues vamos a dejar un rato de música, otra vez, y vamos a buscar a colectivos y a gente de aquí de la iglesia que nos expliquen qué es lo que están haciendo y... Hoy está siendo caótico. Luego haremos cortes. O sea, yo tenía pensado que cortar la parte de la música, porque da un poquillo igual, y hacer cortes sin publicarlo en el canal de R2BI. Lo que son de... Sí, vale, de contenidos, de los colectivos. Sí, porque tampoco te vas a tragar de ahí... De postproducción. Sí, hacer un poco de postproducción y hacer, pues, esos pequeños pequeñas piezas de 15-20 minutos, que es lo que suele tardar... Sí, a cortar todas las mismas horas de... Claro, que es lo que hay que trabajar. A ver, esto es una emisión en directo. Entonces, claro, vamos a estar poniendo... Vamos a recopilar material... Va a tener un montón de fallos, que se va a estar cayendo, levantando y todo eso... Cayendo y levantando... Luego también, luego también, ahora en Barcelona ya se ha estrenado la Mosca TV, en la que participarán bastantes colectivos y medios enfocados hacia lo social... Y, bueno, pues, esperamos de R2BI también poder retransmitir allí, en la Mosca TV. Es un semiteaporte de té. Sí, un día tenemos que hablar de esto, de las radios y las televisiones comunitarias. Es diferente a las radios libres. Por un lado, están las radios digitales de televisión libre y luego están los comunitarios que forman parte de... Eso lo podríamos plantear algún día. Pues sí. Porque es una cosa en la que, ahora que la extrema derecha está creciendo un montón y tal, y los medios le dan un montón de apoyo y difusión, pues necesitamos tener también un poco una... Sí, pues bueno, básicamente los medios son de ese poder, de ese estatus que hay. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, ahora lleva tres días, son duras, son protestas, y nos ha costado que tengan que hablar los medios de ello, pues muchísimo. Muchísimo, claro, ya cuando ya no podían silenciarlo, ¿no? Entonces, tenemos ese problema que es a nivel global. O sea, Yemen, Haití, Haití... Prácticamente no ves ninguna noticia y están allí asesinando especialmente a gente. Entonces, claro, te encuentras con que el sistema se protege porque tiene los medios comprados, ¿no? Entonces, ahí... Vale, pues ahora, ahora después probaremos otra vez el Discord, a ver si conseguimos conectar con gente de Latinoamérica, que nos vayan contando cómo está la situación. Y, mientras tanto, pues eso, vamos a dar un golpe por aquí a buscar, a cazar colectivos, a cazar a la gente. ¡A la búsqueda!